Muchas gracias a todos y a todos. Siendo coherentes con lo que hemos dicho, después de cinco años de una campaña sistemática de destrucción de la honra, de la reputación, disfrazada infamemente, torpemente, abusivamente de libertad de expresión. Vaya, vean, pues en otros países en nombre de libertad de expresión se puede mentir, calumniar, injuriar. Hemos venido, de acuerdo al artículo 162 del Código de Procedimiento Civil, a rendir nuestro juramento de ferido. En el caso que seguimos por la infamia publicada en el libro Gran Hermano, que jamás olvide, se pidió que rectifique. Y así es la soberbia, la prepotencia, así esté disfrazado de aparentes modositos, esa soberbia y esa prepotencia, que lejos de rectificar lo que hicieron fue publicar más libros, para que, como decía el presidente, para que aprenda quién manda en este país. Y no se porten muy caprichosito. Bueno, hemos tenido que defendernos el derecho, y le insisto, he rendido mi juramento de ferido, de acuerdo al artículo 162 del Código de Procedimiento Civil, donde bajo juramento, ratifico una vez más, que yo no conocía los contratos del ingeniero Fabricio Correa, con total mala fe, con total dolo, tan solo por vender más, afirma el libro Gran Hermano de los señores Juan Carlos Calderón, Cristian Zulita Rom, que da la casualidad que son periodistas, pero si fueran políticos, bomberos, voluntarios, entonces tampoco se los puede juzgar. Absurdo. Se los juzgan no por ser periodistas, se los juzgan por haber afirmado lo que no es cierto, por haber rogado un daño, por haber ofendido, calumniado, infamado, no por ser periodistas. Si esto lo hubieran hecho, insisto, un par de bomberos voluntarios, por su mentira tendrían la misma reacción, reacción dentro del marco de la ley, con todo el derecho que nos asiste. Y ya basta entonces, para tanta infamia, para tanta mentira, auparse en la manipulación de la libertad de expresión. Todos defendemos la libertad de expresión. Nadie puede defender la libertad, al menos acompañada de impunidad, para mentir, difamar e injuriar. Hoy soy yo. Mañana puede ser cualquiera de ustedes. Atento con eso. Mariela Rosero, Diario Comercio. Buenas tardes, presidente. Esta mañana, hablando por teléfono con uno de sus abogados, el doctor Allen Berbera, me decía que el juramento de ferido que rendía hoy era la prueba contundente que ustedes tenían. Quería saber, ¿qué es un extracto de lo que usted dijo esta tarde ante la jueza Portilla? Y también, ¿por qué no tuvimos acceso los medios de comunicación para poder conocer más del caso que ha sido ventilado públicamente? Le conozco, pero sí creo que hubo una cámara de la SECON que le presenten toda la filmación sin evitar, si es legal. Supongo que fue la jueza que pidió que no pase los medios de comunicación. Por mí, yo no soy el que manda en el juzgado, por mí no había ningún problema. Le insisto. O sea, hemos ratificado bajo juramento, ahora resulta que también cometo perjurio, ¿no? Porque de acuerdo a estos señores, yo dije que no conocía esos contratos. De acuerdo a estos señores, sí los conocía. Aquí los afirmo. Entonces, además de corruptos, soy mentiroso. Y ahora también perjurio, seguramente. Bajo juramento, he ratificado que no conocía en absoluto de los contratos de Fabricio Correa. Y cuidado, que en nuestro Estado de Derecho hay la presunción de inocencia. Algunas veces estos señores salen hablando, incluso su abogado, diciendo que yo no he podido probar que no conocía. Si yo no puedo... Ellos son los que tenían que probar que conocí. No yo probar que no conocí. Ellos son los que han hecho la gravísima acusación. Y ahora también quieren eludir su responsabilidad. Es decir, nosotros lo que hemos dicho es que Fabricio Correa dijo falso. Además de que eso sería mala fe, porque la acusada en esta libro es Fabricio Correa. Si le creen eso, créanle, porque es que todo es legal. ¿Sí me explico? Si toda esta investigación es para demostrar que Fabricio Correa hizo contratos ilegales. Y Fabricio Correa niega eso. Es decir, si le creen lo que dice Fabricio Correa, créanle todo. No sean inconsistentes. En todo caso, está demasiado claro. Página 199 del libro Gran Hermano, con mi foto, por si acaso. Para esto también deberían pedir autorización para utilizar la imagen de las personas. Lean la constitución. Protege la imagen de las personas. Esto también es falta de ética. Es para vender el libro. O sea, Fabricio Correa no era un pez tan gordo. Rafael Correa es el pez gordo. Así que pongámosle en la carátula sin autorización, sin nada. Y calumiemoslo. ¿Qué dice la página 199? Para que no quede duda, porque ustedes se han escuchado que han dicho, no, no, nosotros lo que pusimos en el libro es que Fabricio Correa dice, lo cual ya sería antiético, porque ¿quién le puede creer algo a Fabricio Correa? Si le creen eso, creanle también porque los contratos son legales. Y eso es lo que están contradiciendo en toda esta investigación. En todo caso, página 199, la cortina panameña, dos compañías de papel compradas en Guayaquil pero constituidas en el exterior, cobijan las inversiones nacionales de Fabricio Correa Delgado. Lo que no dicen quiénes fueron los abogados que asesoraron esto, sí saben quiénes asesoraron. Ahí sí lo dice Fabricio Correa Delgado, uno de ellos es el abogado de la guerra del universo. Revisen. ¿Quién es el abogado de Fabricio Correa y quién lo asesoró para todo esto? Dos compañías de papel compradas en Guayaquil pero constituidas en el exterior, cobijan las inversiones nacionales de Fabricio Correa Delgado. Tres de las empresas que están debajo de esos paraguas ejecutan contratos públicos en petróleo, vialidad y riego por más de 80 millones de dólares. El presidente sí conocía de todos los contratos de su hermano. Repito, no es que dice Fabricio Correa, dice, creemos, opinamos, afirma, el presidente sí conocía de todos los contratos de su hermano. Esto lo ratifican incluso en entrevistas. Y ahora dicen que no han dicho nada. Está la cobardía para aceptar su responsabilidad. Recuerden, lo único que se pidió que es imperativo elemental ético e imperativo constitucional es que corrijan esta infamia. Y en lugar de eso publicaron miles de libros más. Bueno, estamos respondiendo, señores, con la justicia en la mano. Presidente, aunque el caso todavía no está definido y todavía debe faltar la resolución final de la jueza, ¿usted cree que en este caso podría caber la opción del perdón como una vez obtenida una sentencia en el caso de Mónica que le dice Vinicio Alvarado? Siempre lo hemos mantenido. Pero a diferencia de Vinicio Alvarado, que yo respeto mucho su decisión, pero miren, por perdonar a gente que ni siquiera merece aquello, ¿no? ¿Con qué prepotencia y soberbia ahora dicen que solo Dios perdona? O sea, entre... hasta, le muestra grandes limitaciones, ¿no? Entre seres humanos no se puede perdonar, solo Dios perdona. Que fueron perdonados por la presión pública, porque saben que son inocentes, hay gente que ni siquiera merece aquello. En todo caso, siempre se ha dicho, pero a diferencia de Vinicio Alvarado, cuya posición respeto muchísimo, pero no la comparto, perdonar sin un reconocimiento primero de la culpa es impunidad. Nosotros hemos dicho desde un primer momento, fíjense, toda esa campaña infame de dar al universo a nivel nacional, internacional, contra tanto abogado en España, que la sentencia no va de acuerdo al código penal español. Bueno, la monarquía no va de acuerdo al derecho constitucional ecuatoriano, ¿qué tiene que ver eso? Ahora resulta que los jueces tienen que someterse al escrutinio, jueces nacionales, escrutinio, abogados externos, es una vergüenza, está para la soberanía, qué vergüenza. En todo caso, siempre se dijo, reconocen su error, rectifican como lo ordena la constitución y se acaba todo. Entonces, en lugar de gastar tanta plata contratando juristas españoles, haciendo campaña de difamación a nivel internacional, viajando a Washington, publicando más de 600 páginas en su propio periódico para defenderse de un juicio en el cual están acusados. O sea, aquí hay falta de ética, ¿verdad? Más de 600 páginas. En lugar de tanto esfuerzo, reconozcan pues que mintieron y rectifiquen de acuerdo a lo que dice la constitución y a lo que dice la elemental ética. Y se acaba todo. Siempre lo hemos dicho. Acá también, en caso de que reconozcan su error, su falsedad, rectifiquen, se acaba todo. Se lo dijo en un inicio. Se lo dijo antes de iniciar los procesos judiciales. Pero no quisieron hacerlo. ¿Qué nos queda? Responder, insisto, con la ley en la mano. José Luis Quintero, se conoce. Señor presidente, buenas tardes. En febrero de este año, en febrero pasado, se presentó el informe de la veeduría presida por Pablo Chávez. Uno de sus comisionados, uno de sus veedores, señaló que parte de su investigación se basó en el libro del gran hermano. ¿Qué va a pasar con ellos, con esta veeduría? ¿También se les va a entablar un servicio? Sí, señor. Porque esa es otra sinvergüencería. Revisen. Busquen la verdad. No justificar el odio de ciertos periodistas y ciertos medios al gobierno. No traicionen su profesión de periodista. El mayor peligro de la libertad de expresión no somos los políticos, no somos los ciudadanos. Son los malos periodistas que utilizan el poder informativo para justificar sus odios, destruir a otras, etcétera. Como nos odian, debemos ser culpables hasta que demostremos lo contrario, incluso si demostramos lo contrario. Revisen lo que fue sabeduría. Fue una gran sinvergüencería. Era una veeduría para verificar que se acababan los contratos de Farisio Correa. Ellos autoproclamaron comisión investigadora. Hicieron investigaciones para tratar de demostrar que yo sabía los contratos. ¿Por qué? Porque el presidente de sabeduría era nada más y nada menos que un ex alto funcionario del gobierno de Lucio Gutiérrez. Entonces, politizaron con total mala fe esa veeduría. Y recuerdo, nosotros, pese a la injuria de aquí, no habíamos actuado. Fue la prensa la que utilizó la conclusión espuria totalmente de sabeduría para decir y esto ratifica lo que hizo el gran hermano. Y empezó a hacer una gran promoción para hacerle daño al gobierno de que yo conocía los contratos. Tuvimos que reaccionar judicialmente. Y ahora entonces, ¿palo por qué boga? ¿Palo por qué no va? Reaccionamos judicialmente persecución. Atentado a la libertad de expresión porque resulta que los dos autores de este libro son periodistas y el que miente es un bombero voluntario. El que es el autor de este libro es un político. O sea, no es por ser periodista, es porque está mintiendo y eso no se puede aceptar. Entonces, el juicio que hemos entablado, ya presentamos la denuncia para los miembros de esa espuria veduría es por falsedad ideológica porque han incluso manipulado documentos para totalmente en forma ajena a la misión que se les recomendó que era verificar que los contratos de Fabricio Correa se terminen. Fue hacer las el Shell Ox Home predispuestos a determinar por hacer daño que yo conocía de esos contratos. Y como usted bien dice, muchos han declarado que se basaron en el gran hermano. Bueno, si esto es falso, ¿cómo se pueden basar en una prueba, entre comillas, tan débil? Entonces tendrán que responder ante la justicia. Ya basta, ya basta de esto, ya basta de utilizar la injuria, la calumnia como arma política o arma para satisfacer el odio de ciertos medios de comunicación y ciertos periodistas. O tal vez arma también para vender un poco más de libros. Buenas tardes. ¿Piensa demandar a su hermano también luego de que él se ha burlado de usted, de la justicia y de su gobierno también en diferentes ocasiones? Ya le he respondido que no. ¿Qué sigue preguntando? Para hacerme pasar como la inmensa contradicción. No me da la gana. Yo soy el afectado, yo puedo decidir a quién en juicio o no. Usted no me da la gana de enjuiciar al ingeniero Fabricio Correa. Ahora que quede claro, para que no aparezca el reino no me vuelva a preguntar lo mismo. ¿De qué medio es usted, perdón? De la Amazonas. Entonces que quede claro, aquí no manda Fidel Egas, aquí no tenemos patrones, yo soy el ofendido y yo decido. Y usted como periodista profesional, por favor, actúe con un poquito más de ética, no haga cualquier cosa por un mendrugo, se puede obtener el pan de cada día de forma un poco más profesional. Se los he dicho, no me da la gana y aquí no manda Fidel Egas, seré yo el que decida. Agradecemos las declaraciones del señor presidente y de mis compañeros. Abrecordor TV y Enrique después. Disculpe, presidente, ¿en qué proceso está en qué se importa de los veedores? ¿Eso lo va a hacer para los grandes? ¿Tú conoces a ver? 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 No, no, todo lo que firmamos. Por si acaso, tenemos testimonio de gente que se retiró aquí a ver cómo se manipulaba políticamente eso, por si acaso. Pero eso nunca salió en la prensa. ¿Quién quiere? Muy buenas tardes. Bueno, en cuanto al proceso que se ha iniciado en contra de la vereduría, es una denuncia por delito de falsedad ideológica, falsedad en documento público y se encuentra en estado de indagación previa. Evidentemente, al ser una acción penal pública, obedece a ciertas partes procesales y en ese momento se encuentra indagación y esperamos también que surja la verdad en este proceso. ¿Es solo para Pablo Chambas o para toda la vereduría? En contra de autores y cómplices y que eso es justamente lo que se debe determinar a partir de la indagación previa y posteriormente esperamos en sus tráficos. Igualmente, Enrique Alciba, por favor. Señor presidente, usted ha anunciado el día de hoy que ha sido utilizada su foto en la pasta del libro que está en su mesa. ¿Va usted a iniciar alguna acción? No, pero esto también es antiético. La constitución protege la imagen de las personas. En cualquier lugar del mundo para utilizar su imagen para vender un libro piden autorización de la persona. ¿A qué creen que puede hacer lo que le dé la gana? ¿Se acostumbraron a ser el poder de los poderes? A estar por encima del bien y del mal. O sea, han abusado claramente del poder periodístico y ya basta. Estamos en una democracia. Aquí todo poder debe tener una fuente legítima, democrática. ¿Cuál es la legitimidad de los que tuvieron plata para comprar una implanta y poner un periódico? Y si se los acusa de atentado a la libertad de expresión. No, estamos cuestionando esos negocios que han utilizado el poder informativo para lucrar, manipular, para mandar en este país sin ganar media elección. Eso no es democracia. ¿Qué beneficio tiene al pueblo que usted era castigo para ellos? Le insisto que sí, tiene razón. Hay gente que ni siquiera merece ser perdonada. Pero yo cumplo con mi palabra. Si ellos reconocen el error, que no es ninguna concesión, por favor, es imperativo ético. Además, es imperativo constitucional, lo dice la constitución. Si se da información falsa, inexacta, tienen la obligación de rectificar, no le están haciendo ningún favor a nadie. Así es la soberbia. En todo caso, así no merezcan ser perdonadas ciertas personas por su soberbia, por su prepotencia, por su manera de actuar. coherente, como siempre ha sido mi forma de vida, coherente con lo que dije, si reconocen su error y rectifican y piden disculpas, no Rafael Correa, al pueblo ecuatoriano, porque es a este pueblo al que se ha tratado de engañar, se acaban todos los procesos. A mí no me interesa meter preso a nadie, no me interesa recibir 20 centavos, me interesa que la infamia, la calumnia, la mentira, se acabe de una vez por todas en este país. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente.